Hola amigos, soy el GatoGamer y hoy vamos a liberar a Simba. Como veis, Simba ha sido capturado, se lo llevan ahí en un barco, está navegando, navegando lejos de su familia. Como veis, lo tienen capturado, capturado en una jaula. Lamentable que tengan así a Simba, fijaos lo triste que está. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es ayudar a nuestro amigo Simba, intentar liberarle y ayudarle a que vuelva a estar con su familia, con sus leones, con su manada. Simba tiene que volver con su familia. Como veis, el barco se ha hundido y ahora Simba, fijaos, va a llegar a la orilla, pero va a llegar solo triste, le recoge un pajarito, le ayuda y ahora Simba tiene que escapar, tiene que escapar, no le pueden capturar de nuevo. Tenemos que ayudar a Simba a que vuelva a casa, a que vuelva a casa con su familia. Y para ello tenemos que escapar, tenemos que escapar por la jungla, ya sabéis que la jungla tiene muchos peligros. Así que tenemos que saltar, salta Simba, salta. Tenemos que saltar, agacharnos cuando vengan peligros. Y tenemos que devolver a Simba a su familia, ya que fue capturado y ahora tiene que volver con su familia, que es donde tiene que estar. Así que este lindo gatito va a ayudar a Simba a volver con su familia. ¡Vamos Simba, salta! ¡Hay que tener mucho cuidado con los saltos! ¡Vamos, salta Simba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta Simba! Hay que coger todas estas cosas, son muy buenas para Simba. ¡Vamos! ¡Vamos Simba! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Salta Simba! ¡Cuidado que ahora veis que hay trampas chicos! ¡Tened mucho cuidado con las trampas! Simba tiene que ir saltando, no podemos dejarnos capturar. ¡Vamos, salta Simba! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos Simba, salta! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Estupendo! ¡Vamos chicos, que estamos escapando! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos al tercer nivel para que Simba vuelva a estar con su familia! ¡Ojo que aquí vienen piedras! ¡Cuidado que nos van a tirar piedras a Simba para intentar matarle! ¡Pero vamos a intentar superarlas amigos! ¡Vamos! ¡Vamos Simba, salta! ¡Vamos! ¡Vamos que estás muy cerca de estar con tu familia ya! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Simba, salta! ¡Venga Simba! ¡Uy! ¡Un suelto muy grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la trampa! ¡Muy bien Simba! ¡Sigue así! ¡Venga Simba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Que te espera tu familia! ¡Vamos Simba! ¡Salta! ¡Venga chicos! ¡Que estamos muy cerca! ¡Vamos Simba! ¡Salta! 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 ¡Lo tenemos chicos! ¡Salta! ¡Último salto! ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡Y lo hemos conseguido! Simba está con su familia. ¡Feliz y contento! Si os ha gustado, deja un like y suscríbete al canal. Un saludo del Gato Gamer. Un beso de este lindo gatito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!